Música Necesitamos esta información para que hoy quizás en una mesa técnica podamos ya plantear las ideas, la estructura de un proyecto de inversión, la idea de un proyecto de inversión. Lo ideal es recoger la guía y las dos hojas subsiguientes, esto nos hace, nos da un producto de calidad. Estas máquinas son para que es controlada, porque tienen un movimiento ondulante, ¿verdad? Simula al movimiento de las manos. Música De antemano veo que hay un compromiso de la gestión actual y nosotros igual vamos a continuar con los proyectos que se vienen encaminando, más que todo con el fin de que el agricultor pues sea beneficiado y en fin también soy parte de ello, porque yo conozco toda la historia, la trayectoria del té en vista que también mis padres han sido fialeros. Música Música ¿Qué tanto volumen se manejó en cierta época? Pues viendo esta realidad creo que es un sector que tiene mucho potencial dentro de Perú y que de verdad creo que necesita más apoyo por parte del gobierno para generar oportunidades y que la gente que trabaja en esta zona tenga la capacidad de entrar al mercado en mejores condiciones. Los primeros resultados en el sentido de que el primer interés que se tiene para poder visitar nuestras fincas de producción de té es del Palacio del Té, del presidente del Palacio del Té con el que se está trabajando para poder posicionar este producto principalmente en el mercado francés y luego en todo el mercado europeo. Música Si retrocedemos a unos 30 años, a unos 20 años, al 2000, al 2000 el kilo de té costaba 7 soles. A la fecha seguimos vendiendo 7 soles, pero hemos incrementado la materia prima. Entonces lo que tenemos que hacer es ver aquí el problema, el talón de aquí es el mercado, el mercado, porque hay mucha competencia, una competencia de Leal, más aún con el ingreso del té argentino que viene por debajo del precio que tenemos nosotros aquí. Música Hoy celebrando ya la previa del Día Nacional del Té, que es cada 23 de octubre, que coincide con la removería de Luis de la Puente Uceda. Y para este día tan importante, para el distrito de Guayapata, hemos preparado una feria nacional del té, donde están expendiendo no solo el té, sino diferentes productos, hay un concurso de danzas, ahí, más luego se viene una fiesta infantil para los niños, un show infantil, y en la tarde estamos con la noche del té café y amenizado por los chancas de Apurima y algunos grupos locales. Música 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 Música